Música Bendición mami, me voy a parar a la calle Reza por mí para que mi suerte no me falle Y si no regreso es porque fui del algodaje Nos veremos en un mundo donde no existe el coraje Bendición mami, me voy a parar a la calle Reza por mí para que mi suerte no me falle Y si no regreso es porque fui del algodaje Nos veremos algún día social No hago compromisos con la vida si los tengo con la muerte Que Dios me parta suerte si me llega a mí la muerte Y sabe el Creador que no le tengo miedo a nada Veo cosas raras que me pasan por mi cara Cosas que suceden a diario en esta vida Cuando no hay de asesinatos que aquel contrajo el SIDA Mis ojos siguen conservando lo que es realidad Madres asustados por la criminalidad ¿Qué se puede hacer con la maldita maldad? Si su hijo te ha propuesto a que lo vayan a matar Pidiéndole a Dios que no se lo vaya a quitar Sabiendo que algún día él se tiene que marchar Compartí yo mis puertas para que pueda subentrar Sabes la persona que lo pueda escuchar Aquel que tenga mente que se ponga a analizar Sabiduría y entendimiento es lo que acabo de expresar Bendición mami Me voy para la calle De esta poli para que mi suerte no me falle Y si no regreso es porque fui del algodaje Nos veremos en un mundo donde no existe el coraje Bendición mami Me voy para la calle De esta poli para que mi suerte no me falle Y si no regreso es porque fui del algodaje Nos veremos algún día social Si no me mires mal Si la verdad te ha dolido no me juzgues mal Si no me siento cohibido no me condenes con tu lengua venenosa Sabiendo que mi maña es pascoytipoderosa Cuenta la leyenda de un muchacho joven Suelo comparado a un pescador con su cana y su almuelo Pero en este tema existe mucha diferencia No se puede juzgar a través de la pared ¿Quién va a la maña? El muchacho va a salir de un sube de llene gusaraña Sale para la calle y es en serio el asunto Se trata de un dinero que le deben en un punto Tuya le rodea la acogida que le han dado Coge el celular y el que le debe ha llamado Cruzza para la vista y el muchacho es invitado Venga a recogerlos pero no vengas preocupado Sabiendo que temía el vaqueo a su lado Sale para la misionera pero sale y sale preparado Sale para la misionera pero sale y sale preparado Decibe un vipazo que le dice no te tire Se quiere andar a pie pero es después de que tu llegues Pero no importa no porque estaba muy armado Haz un plan perfecto para que haya un novenario Alguien en un punto va a pagar con un salario Otro asesinato es tremendo diario Bendición mami Me voy para la calle Reza por mi para que mi suerte no me falle Y si no regreso es porque fui de largo viaje Nos veremos en un mundo donde no existe el coraje Bendición mami Me voy para la calle Reza por mi para que mi suerte no me falle Y si no regreso es porque fui de largo viaje Nos veremos algún día socia Llega su destino a recoger lo que le deben Se forma discusión porque el tipo no lo tiene Desafíos que se forman a través de la malicia Pensando en su mente va a salir en la noticia La vida verde saca su cañón y le dispara Dejándolo en el piso con dos tiros en la cara Corre de aquel sitio y se pierde del lugar No sabiendo que los otros lo salieron a buscar Busca un sitio bueno para poderse relajar Donde sal tranquilo y no lo puedan encontrar Se mete a humo para para descansar por un buen rato Pero tiene que llevar a su mamá para el trabajo Pero al otro lado de la historia no termina Los que salieron a cazar lo van pasando por su villa Se dan de cuenta de que hay alguien en el balcón Se pega un gatillero escondiendo su cañón Le hace una pregunta Buenos días y su hijo la señora Escuchando lo que el tipo a ella dijo Se acerca hacia él pero sin preocupación Recibiendo dos tiros en el pecho de un cañón Bendición mami Me voy para la calle Desa por mí para que mi suerte no me falle Y si no regreso es porque fui de largo viaje Nos metemos en un mundo donde no existe el coraje Los enemigos arrancaron y se fueron de aquel sitio Pernando en la esquina de la mía Viene el hijo Ajero lo que va a tener que ver de frente Se percata que en su plaza hay una multitud de gente Sale corriendo del carro y de momento una sorpresa Suba el dragón y saldora que siempre a él le reza La coge de sus pasos y le dice no te mueras Llorando porque la vida le dio pena Pues de eso es que se mata cuando estamos bien o bellas La madre de él dijo con sus lágrimas tan bellas La vida en estos momentos A ti te he enseñado Pues reza por mí, hijo mire Que la suerte me ha fallado Bendición a mí, me voy para la calle Reza por mí para que mi suerte no me falle Reza por mí para que mi suerte no me falle Reza Para que mi suerte no me falle Dios mío, ¿por qué? Bendición a mí, me voy para la calle Bendición a mí, me voy para la calle